Hola chicos, les voy a enseñar a cómo más o menos dibujar, porque no sé muy bien dibujar, para que les pueda pasar al siguiente nivel, ¿vale? Ya que también lo recomendaron y vamos a ver qué tal queda este video, porque es de dibujar algunas cosas, ¿vale? Empezamos con el primero, que dice, dibuja una línea. Y nos ha dicho, espera mijo, que si no los ha aceptado. Y luego dice, ahora dibuja un círculo y a ver si puedo reconocerlo. Ok, el círculo, listo, ya no los ha aceptado. Círculo, y ahora dice, eres la mejor. Ok, en ese sí no le puedo apagar el internet, pero voy a darle pausa. ¿Por qué no se puede jugar sin internet? Dice, le estás pillando el triángulo, casi hemos acabado con las figuras. Dibuja un triángulo. ¡Qué fastidio! Ok, dice, dibuja un triángulo. Lo que hay que hacer aquí, pues, realmente es dibujar el triángulo. Y luego dice, vale, vamos con la última figura. Dibuja un cuadrado y acuérdate de hacer líneas rectas. No, no, quiero reconocer el cuadrado. Ahí está ya. Listo. Y nos dice que ya no tenemos corazones. Entonces, no. Bueno, hasta aquí quedaría el video. Porque ya no tenemos corazones. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Y comentenme en la cajita de comentarios. Si le seguimos subiendo los demás videos. O simplemente este juego. Lo dejamos de jugar. ¿Vale? 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 ¿Vale?